Miguel Ángel Osorio Chong dejará la Secretaría de Gobernación según confirmaron fuentes de esa institución. De acuerdo con una publicación realizada por El Universal, el motivo de la salida se debe a que Osorio Chong será candidato para ir al Senado de la República en la próxima legislatura. En las próximas horas dejará la dependencia para buscar un escaño en el Senado, confirmaron políticos allegados al funcionario a dicha casa editorial. Sobre el relevo de la un secretario de Gobernación, señalaron que no se sabe hasta el momento quien llegara. De acuerdo con el vocero del secretario Osorio Chong, Roberto Femat, el secretario aún tiene actividades hasta el próximo miércoles.